¡Hey saludos! Aquí tenemos el smartphone que vamos a analizar durante estos días recordad que lo vamos a probar durante unos 10 días aproximadamente será mi propio smartphone y utilizaré las aplicaciones y todo el uso que le doy normalmente también recordaos que en la zona de comunidad tendréis una post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un vídeo que haremos en el último día de la review también tendréis una encuesta por si queréis participar para elegir el próximo móvil que vaya a analizar así que vamos a ver qué tenemos aquí dentro De acuerdo, pues vamos a abrir la caja, vamos a ver qué tenemos por aquí y con ustedes el Xiaomi Mi A2 Lite vamos a hacer una pequeña comparación con el Xiaomi Mi A2 normal que mucha gente me ha comentado que este smartphone vale mucho la pena, etc tenemos cámara de 12 y 5 megapíxeles doble batería de 4000 mAh la del Xiaomi Mi A2 era de 3090 tenemos una diferencia bastante grande y la pantalla de aquí en este caso es de 5,8 pulgadas 5,84 pulgadas aquella era de 5,9 pulgadas con un ratio de 19,9 pulgadas en este tenemos el notch que casi nadie nos gusta y tendremos también Android One en la que recibiremos actualizaciones a un ritmo mucho más rápido que en otras capas de personalización muy bien, pues vamos a ver qué tenemos dentro de la caja y aquí tenemos el terminal el cual vamos a dejar de momento aparte tenemos aquí el cargador y tenemos el cable USB prácticamente lo que nos ofrece siempre Xiaomi tenemos aquí el pinchito y el cable es micro USB tipo 3 vamos a ver de cuánto es el cargador de 5 y 2 voltios y 2 amperios 5 voltios y 2 amperios como siempre tenemos aquí también una funda y tenemos los libritos que nos proporciona Xiaomi la funda me imagino que será la clásica funda de silicona aquí la vemos y que me imagino que calzará bastante bien vamos a ponerla y como siempre para mi gusto me gustaría que tuviese un poco más de rebaba pero bueno es lo que ofrece Xiaomi aquí podemos ver las bandas que tenemos en GSM y en UMTS y en LTE tenemos la banda 40 que es la 800 que permitirá que el 4G funcione mejor tenemos un Bluetooth de 20 decibelios y una Wi-Fi a 2,4 GHz y a 5 GHz cosa que me gusta bastante de acuerdo pues vamos a quitar las laminitas algo que tanto me gusta ha sonado bastante bien y vamos a quitar la de atrás aquí tenemos la edición en azul tenemos la doble cámara el sensor de huellas y el acabado en aluminio aquí tenemos pues la pantalla de 5,84 pulgadas que vamos a encender ahora mismo y aquí tenemos el dichoso notch es un poco más pequeño sí que se nota que es un poco más pequeño que el Mi A2 como dicen nuestros amigos de topes de gama queda muy bien en mano la verdad es que es bastante cómodo tenemos aquí un poco de curvatura y vamos a ver cómo funciona este smartphone por aquí tenemos lo que es los botones de encendido y apagado se ven muy bien tenemos el jack de 3,5 aquí tenemos otros sensores tenemos lo que es la cámara la doble cámara tenemos aquí el sensor de huellas tenemos aquí lo que es la conexión micro USB 3.0 y lo que es el altavoz y aquí en esta parte tenemos lo que es el porta tarjeta micro SD y las dos nano SIM pues aquí tenemos pantalla IPS de 5,84 pulgadas y voy a pasar a configurarlo aquí tenemos pues el porta tarjetas que es de plástico y podemos poner dos nano SIM y una micro SD como podemos ver y ahora es el momento en que nos pin de que configuremos la huella podemos poner un patrón, un pin o una contraseña vamos a poner en mi caso un pin y vamos a ir tocando lo que es el sensor en este caso me ha llegado con Android 8.1 pero me imagino que estará la actualización ya disponible vamos a ver si está por aquí y si no está pues estará a punto de caer vamos a ver si tiene NFC este smartphone vamos a ir por ejemplo a ajustes no tiene NFC pues aquí tengo aún el Honor View 20 y podemos ver la diferencia que tenemos entre este smartphone y el otro vemos que la diferencia de pantalla y la diferencia de tamaño es bastante considerable la verdad que queda bastante bien en mano como dicen nuestros amigos de topes de gama y al no ser tan ancho pues tiene un agarre bastante cómodo ya os iré comentando más que me parece este smartphone ahora vamos a pasar a hacer una prueba y a ver cómo se ve con gafas polarizadas y vemos que sí que se sigue viendo tanto en vertical como en horizontal pero en horizontal pierde un poco de brillo pero seguimos viendo la pantalla cosa que está bastante bien y que no sucede en muchos terminales como veis pues aún se sigue viendo algo como podéis ver aquí pues aquí ya tenemos la actualización a Android 9 no lo voy a poner porque ya la visteis como lo hice en el desempaquetado del Xiaomi Mi A2 el modelo superior a este y si lo queréis ver otra vez pues podéis recurrir a ese vídeo yo voy a instalarlo ya directamente y ponerme a funcionar con este smartphone durante estos 10 días muy bien pues como he dicho antes en el apartado comunidad tenéis un post abierto para preguntar cualquier cosa sobre este smartphone también tenéis la encuesta para poder decidir por el próximo smartphone que queráis que analice después de este y si os ha gustado el vídeo como siempre no olvidéis darle me gusta compartidlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando os suscribáis al canal no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones un saludo